El señor Alberto Noeci, quien se hizo acompañar de su abogada, denunció ante los reporteros de este medio de noticias que desde los predios judiciales de Puerto Plata se han emitido órdenes de prisión irregulares en su contra, sin existir ninguna justificación para tal acción. El señor Alberto Noeci, estamos diciendo previamente que en el día de hoy estamos presentando una denuncia ante los medios de comunicación de Puerto Plata, en razón de que el magistrado Rafael Juan Osiris Reyes dio una orden de arresto, una parte querellante contra este ciudadano y luego impone una privación de libertad contra esta persona que es la medida más gravosa. Básicamente, lo que queremos aquí establecer es que estamos colocando en vulneración a toda la ciudadanía. Esto violenta lo que es la seguridad jurídica, porque la única autoridad competente que se sepa para ordenar o solicitar más bien la orden de arresto es la fiscalía. Y en el día de hoy la fiscalía no intervino en este proceso. No, 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 no. No, 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 no. Lo que hemos estado, lo que hemos estado diciendo es que no, 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 no. El empresario expuso el empresario que ha sido sometido a una campaña de acoso en sus actividades por medio de funcionarios judiciales de Puerto Plata, los cuales están poniendo en peligro la seguridad jurídica del sistema de propiedad de inversión inmobiliaria en todo el litoral.